Si te vienen a contar cositas malas de mi Mata a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen y yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Hay mapa que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira charrera que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Hay mapa que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira cholo que yo no fui Yo tengo cara de yo no fui Ey cholo, ¿y qué pasó con las capiguitas? Pues yo no dejaste la catedral ¿eh? Si te vienen a contar cositas malas de mí Mata a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen y yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira charrera que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira cholo que yo no fui Yo tengo cara de yo no fui Gracias por ver el video.